Y decirme Levanto mis manos Para agradecerte Lo bueno que has sido comido Bendito Jesús Levanto mis manos Para agradecerte Lo bueno que has sido Conmigo Bendito Jesús Y gracias Jesús Y gracias Jesús Por ayudarme Por merecer Gracias Gracias Jesús Por ayudarme Por merecer Por merecer Por merecer Por merecer Gracias Gracias Jesús Gracias Por todas tus bendiciones Te amo Jesús Te amo Jesús Te amo Jesús Que un beso el Cu segmento Huerta La La luz serán los dos que el mar, nunca terminarás tu amor, te amo tú, en él puedo yo confiar. Fuerte más que el viento, su gloria más que el mar, nunca terminarás tu amor, en él puedo yo confiar, conozco a un hombre de poder, a un hombre de poder, a un hombre de poder. Conozco a un hombre de poder, fuerte más que el viento, su gloria más que el mar, nunca terminarás tu amor, en él puedo yo confiar, ahí está la gloria de Dios, fuerte más que el viento, su gloria más que el mar, nunca terminarás tu en él puedo yo confiar, quisiera decirte Señor lo que siento, la alegría de mi corazón. Quisiera estar cerca, decirte al oído, decirte que te amo, bendito Jesús. Llévame, oh Cristo, sí, llévame, llévame Señor junto a ti. Llévame, oh Cristo, sí, llévame, que nada en el mundo me aparente de ti. Pero que felicidad. Pero que felicidad. El evangelio es poder de Dios, sí, sí, es poder de Dios. El evangelio es poder de Dios, sí, sí, es poder de Dios. Sí, 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 es poder de Dios, sí, sí, es poder de Dios. Sí, 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 es poder de Dios. Sí, 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 es poder de Dios. Cada día más. Yo quiero más poder, yo quiero más poder, yo quiero más poder. Cada día más. Cada día más. yo quiero más poder, yo quiero más poder. yo quiero más poder en tu nombre hay 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 poder cada día más te amo Espíritu Santo yo quiero más poder yo quiero más poder en tu nombre hay 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 poder algo está descendiendo algo está descendiendo algo está descendiendo algo está descendiendo desde el trono de los cielos algo está descendiendo algo está descendiendo algo está descendiendo desde el trono de los cielos Es el poder, el Espíritu Santo 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 Poder, poder, poder de Dios Poder, poder, poder de Dios Poder, 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 poder Poder, 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 poder Poder, poder, poder Poder, 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 poder de Dios Así, así, así se alaba Dios Así, así, así se alaba Dios Les sigo la gloria de Dios Ahí está el poder Ahí está el poder, el Espíritu Santo Ahí está el poder Ahí está el poder, el Espíritu Santo Poder, 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 poder Poder, poder, poder Poder, 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 poder Ahí está el Espíritu Santo Ahí está el poder, el Espíritu Santo La gloria de Dios La gloria de Dios La gloria de Dios Así, así, así Así, así, así se alaba Dios Así, así, así Fuego, 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 fuego Fuego, fuego Fuego, 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 fuego ¡Ole a Dios que colocan ahora en este lugar! ¡Sese que te vuelve a acolí! ¡Colí, conigolí, conigolí ¡Ahí está la gloria de Dios! ¡Ahí está la mano de Dios! ¡Ahí está la mano de Dios! ¡Joder, joder! Poder, poder Yo me adorare Dios, te conquiste, te conquiste Y Señor, Espíritu Santo Recíbalo, recíbalo, recíbalo Hoy está la gloria de Dios Hoy está el fuego de Dios Hoy está la mano de Dios Hoy está la gloria de Dios Hoy está la gloria de Dios Si Espíritu Santo Si Espíritu Santo Gracias Jesús Gracias Jesús Ahí está la mano de Dios Ahí está la gloria de Dios Ahí está la gloria de Dios La baladora, la baladora La baladora de Dios Él está la gloria de Dios Gloria a ti Gloria, gloria, gloria a ti Gloria a ti La baladora, la gloria a ti la gloria de Dios Lez está la gloria de Dios Vamos a irra gloria de Dios Yo me adorarem en조 Argentina Re-es Ros